Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida ¡Suscríbete al canal!